Aquí están protagonistas, con la gente y la radio del pueblo, las mañanas se visten de fiesta, protagonistas. Aquí están protagonistas, con la gente y la radio del pueblo, las mañanas se visten de fiesta, protagonistas. Buenos días España, les habla Luis El Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica. Les aseguro que hoy es un gran día para quien les habla. Desde las 45 emisoras COPE, Radio Popular y Radio Miramar de Barcelona, desde protagonistas vosotros, buenos días España. I could easily, I could easily fall in love with you. Protagonistas, Luis El Olmo. Son las 6, las 5 en Canarias, protagonistas, programa independiente de la mañana, edición número 8859, martes 14 de octubre de 2003. I could easily fall in love with you. Buenos días España, reciban como cada mañana el saludo de Luis El Olmo para todas las emisoras de Onda Cero. Este martes toca mirar al cielo y al suelo. En Cataluña, Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha y Baleares habrá que estar a cubierto porque se prevén lluvias fuertes y en nuestros bolsillos... Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha y Baleares habrá que estar a cubrir las escenas de los bolsillos... Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha y Baleares habrá que estar a cubrir las escenas de los bolsillos... Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha y Baleares habrá que estar a cubrir las escenas de los bolsillos... a los asuntos que más interesan a la vida nacional, es el momento aquí en Punto Radio, en protagonista del sábado, de cantar las verdades del barquero, porque estamos en el lugar idóneo para ponerlos juntos sobre las sillas, en el jardín más imitado y más envidiado, el jardín de la Sonsai. ¿Qué quieres que parense para el gran debate entre los dos candidatos máximos? En serio, si quiere pasar un rato divertido, escuche el jardín de los bonsais. Sí, sí, mire usted, muchas promesas sí, pero ya veremos cómo, cuándo y a quién se cumplen. Pero me salen chasis, Mariano. En serio, en el jardín de los bonsais, lo divertido se hace serio, y lo serio se convierte en divertido. No me importa, Marité, no me importan los golpes bajos, porque tengo muy alto el promesterol. El jardín de los bonsais, ahora todos los sábados a las once. No se pierdan lo que dicen y piensan los políticos y los personajes del momento, cuando están dentro del jardín más exótico de la radio. El jardín de los bonsais. En protagonistas, los sábados a las once de la mañana. Se lo decimos en serio. Y en divertido, protagonistas, los sábados de ocho de la mañana a doce del mediodía. Este es el palacio de la Moncloa. Madrugamos con Luis del Olmo para que despiertes con la información servida mientras te arreglas, desayunas, vas al trabajo o llevas a los niños al cole. Tras las declaraciones de Robalcó, la operación firma contra la próxima consención de cultura ha redactado el prólogo de uno de los... Le contamos toda la actualidad en protagonistas desde las seis de la mañana antes de la tertulia para que puedas ser quinto tertuliano. Servicios informativos de Punto Radio. Te lo puedes creer. Sin más. Está escuchando protagonistas de Luis del Olmo. Punto Radio. Punto Radio.